Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a ver la escala mayor. Y para comenzar te voy a enseñar una melodía de Johann Sebastian Bach. La voy a cantar yo primero. Voy a cantar la primera parte. Escuchala una vez. Y ahora canta conmigo. Bien. Volví a cantarla y yo te voy a ayudar, pero menos. Y ahora vamos a ver la segunda parte de la melodía. Primero la canto yo solo. Y ahora vamos juntos desde el principio y la cantamos entera. Muy bien. Tomamos la partitura y hacemos una última pasada. Ahora cantándola con el nombre de las notas. Mirando la partitura. Do, Re, Mi, Sol, Fa, Fa, La, Sol, Sol, Do, Si, Do, Sol, Mi. Do, Re, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Do, Si, Do. Muy bien. Vuelve.